hola chicos bienvenidos una vez más a este canal en el día de hoy les enseñaré cómo hacer el efecto spin para sus transiciones no se puede utilizar tanto por imagen como para vídeo así que empecemos ya yo tengo las dos imágenes que utilizaré así que sólo tengo que seleccionarlas y arrastrarlas a la composición usando la tecla S adaptaré la imagen en el tamaño que deseo y como esta será la segunda imagen la arrastramos hacia el segundo 3 con la primera imagen hago lo mismo la adapto en el tamaño que deseo bien el siguiente paso es que a las dos imágenes le vamos a agregar el efecto motion tile y a cada una le pondremos en el output width y output height el número 300 y activar el mirror edge hago lo mismo con la siguiente 300 300 y mirror edge listo el siguiente paso es crear un objeto nulo damos clic derecho new y null object a estas dos imágenes vamos a hacer que su guía sea el objeto nulo y al objeto nulo le creamos cuatro keyframes de rotación le ponemos la tecla R el primer keyframe lo pondré en el segundo 2 el segundo un poquito antes de que empiece la segunda imagen el tercero en el momento en el que empieza la segunda imagen y el último en el segundo 4 y un poquito más bien ahora en el keyframe número 2 le pondremos menos 230 y en el número 3, 230 seleccionamos todos los keyframes damos clic derecho y lo convertimos en EZs teniendo todos los keyframes seleccionados vamos al editor de gráfico te hagan en cuenta en tenerlo en la opción de edit value graph y modificamos los gráficos su gráfico debe de quedar de esta forma y ahora vamos a visualizar el resultado y listo si quieren que el spin sea más rápido pueden acercar más los keyframes y listo y listo deseos por ver este vídeo espero que les haya gustado y que se suscriban para ver más vídeos como este